Mi vida se consume en la rueda sin fin Quitándome familia y mis amigos Me veo en el espejo y encuentro dolor Mañana desesperantes Ansiosos por ganar El juego del dolor Ansiosos por ganar El juego del dolor Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Pues simplemente pierdo lo que tengo Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Pues simplemente pierdo lo que tengo Conocí amigos nuevos que me hundieron al azar Mi fortuna se convierte Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Pues simplemente pierdo lo que tengo Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien Y es cierto que ahora ya nada me hace bien